Vemos a los ingenieros haciendo las últimas comprobaciones. Vemos a los ingenieros. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a echar un vistazo a la clasificación final de la carrera. Las cámaras nos llevan al parque cerrado y vemos al segundo puesto del podio, que recibe una sonora ovación. El resultado es fantástico y sin duda lo colmará de optimismo para las próximas carreras. ¡Gracias! 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 Conectamos en directo con el podio, donde una bandera italiana ondea en lo más alto. Poco que reprocharle hoy al piloto italiano, que no ha dado opción a sus rivales y se lleva una victoria impecable. ¡Bravo, Bañaya! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!